Se está quedando sin combustible, ¿oh? Tengo otra aplicación en el... Los habitantes, ¿eh? ¿Qué? ¡Anda! ¡Anda! ¿Dónde está? ¡Ahora viene a bajar ahí! ¿Cómo veo tú? ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! びó ¡No veo! Podemos ver la pareja, ¿no? I ¡Las y density ¡Nos Nos OW ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!